¡Arrancamos el partido! ¡Infame, patético, penosísimo pase! ¡Ya se parece usted, doctor! ¡Tiene el gol! ¡Y así se hace! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol y al comenzar el partido de forma memorable! ¡Anotón de los primeros 5 minutos! Sorpresas como esta no llegan todos los días. Pero cuando llegan, son simplemente espectacular. ¡Krone! ¡Maloni! ¡No se entendieron entre ellos! ¿Qué está pasando? ¡Justo su especialidad! ¡Maloni! ¡Hotten! ¡Qué pase por el medio! ¡El balón está dentro del alto! ¡Ahora están arriba todos! ¡Estoy seguro que después de la fase que le puso desplazada, se lo va a llevar a echar un masaco a algunas tortas, porque fue una insistencia de Olex Sardinario. Solo tuvo que correr entre los defensores y volverlo. ¡Ahora están arriba todos los defensores y volverlo a llevar a echar a la vez que le puso desplazada, se 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 le p